En este video hablaremos de diferentes prácticas pedagógicas que pueden ser utilizadas para integrar el pensamiento computacional en los ambientes de aprendizaje. La primera práctica pedagógica de la cual vamos a hablar son las actividades desconectadas. Estas actividades pueden dar inicio a la comprensión de diferentes conceptos o prácticas, previo a la utilización de una herramienta computacional. Las actividades desconectadas son aquellas que se realizan sin el uso de tecnología, pero que permiten desarrollar habilidades de pensamiento computacional. Los primeros registros de actividades desconectadas se encuentran en 1997, cuando Bell publicó una versión preliminar de Computer Science Unplugged, actividades y juegos fuera de línea para todas las edades. Según la investigación de Brackman y sus colegas, las actividades desconectadas pueden ayudar a reducir la carga cognitiva en los estudiantes, enfocándolos en elementos importantes de la actividad sin los factores ajenos de la tecnología. Estas actividades involucran juegos de lógica, cartas, cuerdas o movimientos físicos que se utilizan para representar y comprender conceptos informáticos como algoritmos o transmisión de datos, sin el uso de la tecnología. Una de las ventajas propuestas por Brackman y su equipo es que las actividades desconectadas permiten a las escuelas en todo el mundo que no tienen tecnología básica o infraestructura tecnológica como electricidad, internet, computadores, dispositivos móviles y otros dispositivos electrónicos. Diseñar ambientes de aprendizaje que fomenten el desarrollo de habilidades de pensamiento computacional. Más adelante, Rodríguez y sus colegas argumentan que este tipo de actividades permiten aumentar el interés en la informática por parte de los estudiantes. Asimismo, que las actividades desconectadas pueden ser kinestésicas, atractivas y accesibles para estudiantes sin una computadora. Educadores y académicos hacen uso del enfoque desconectado como estrategia para desarrollar habilidades computacionales. CS Onplug es una plataforma digital que cuenta con actividades para enseñar a los estudiantes cómo describir un problema, descomponer el problema en pequeños y lógicos pasos, utilizar estos pasos para crear un proceso algorítmico que resuelva el problema y luego evaluar este proceso. A través de interesantes juegos y acertijos y con la ayuda de cartas, cuerdas, lápices de colores y mucha actividad física, los estudiantes pueden desarrollar estas habilidades antes de usar las tecnologías computacionales. Otra práctica pedagógica importante para el desarrollo del pensamiento computacional es la progresión USA, Modifica y Crea. El método USA, Modifica y Crea permite que el estudiante tenga un acercamiento inicial a un programa, simulación o modelamiento. Así, los estudiantes no necesitan enfrentarse a resolver un problema desde cero, sino que se le ofrece un andamiaje que les permita desarrollar conocimientos y habilidades básicas, reduciendo su carga cognitiva. Los estudiantes comienzan interactuando con un ejemplo, prediciendo el resultado o explicando a sus compañeros lo que les permite entender cómo se construyen estas soluciones antes de intentar solucionar un problema por sí mismos. Después de esa primera interacción, los estudiantes se enfocan en hacer pequeñas modificaciones al ejemplo, las que le permitirán profundizar un poco más en los conceptos computacionales y desarrollar habilidades iniciales de resolución de problemas. Finalmente, y una vez el estudiante haya tenido estos acercamientos iniciales, le pedimos que cree un programa. Al iniciar la creación de su programa, el estudiante entra en un ciclo de mejoramiento constante donde va a probar su creación, analizará los resultados y le va a permitir refinarlo. Estas prácticas pedagógicas ayudan a disminuir posibles sobrecargas cognitivas mientras se desarrollan habilidades de pensamiento computacional.